Este es el informe con Alicia Ortega. La verdadera guerra apenas comenzaba con los bombardeos al puente Duarte, el intento de las tropas del CEFA por pasar a su cabeza occidental y la resistencia de los constitucionalistas. Mientras tanto, una reunión se producía en la embajada de los Estados Unidos, donde de acuerdo con Claudio Camaño, el presidente Molina Ureña trataba de lograr que el embajador norteamericano le exigiera a Wessing que detuviera el ataque. El embajador le habría dicho a los rebeldes que lo único que debían hacer era rendirse a las tropas regulares, provocando la ira de Camaño. Entonces el embajador insiste en que hable, dice, no, yo le voy a demostrar a usted, le dijo Camaño. Estaban juntos, pegados. Le voy a demostrar a usted, que hay dominicanos que tienen honor y dignidad. Se estaba refiriendo a lo que él vio adentro, donde todos estaban arrastrándose, excepto el teniente Conde Espino, al embajador para que parara el ataque, para que los asilara. El coronel Camaño y los demás líderes constitucionalistas se sumaron a las tropas del puente para enfrentar la investida de San Isidro. Oficiales hasta ese entonces desconocidos y gente del pueblo combatían. El combate que nosotros iniciamos fue cercano a las 12, cercano a las 12 del día, el contraataque. Duró poco tiempo. Ya la laguna estaba totalmente destruida. Todas las tropas que habían avanzado del puente, las que quedaron, cuando el ataque que le hizo Chistaro hizo que se devolvieran, que él manejaba de casi la mitad del puente. La derrota de las tropas del CEFA por los constitucionalistas trajo como consecuencia algo que jamás imaginaron quienes comenzaron la lucha armada para devolverle la presidencia a Juan Bosch, una intervención militar de los Estados Unidos, la segunda a la República Dominicana después de 1916. Esta ocupación impidió la entrada de Bosch al país, dando paso a la elección de Camaño como presidente en armas. La revolución entre dominicanos se convertía en guerra patria. Lo convencieron, replicaron y aceptó la presidencia. La lucha con las tropas invasoras era bastante desigual para los constitucionalistas, ahora con el coronel Camaño como su presidente en armas. Pero de acuerdo con los testimonios de sus combatientes, el líder militar prefería la muerte antes que la rendición sin negociaciones. El 14 de junio del año 1975, los servicios de inteligencia de Ciudad Nueva, del gobierno coronel Camaño, había detectado que los americanos y la fuerza interventora iban a penetrar a nuestra zona. Camaño se reúne con nosotros y me ordena a mí que abra las bombas que están actualmente en el parque de independencia, porque había mucha gente que había represión en los pueblos y no tenían armas. Lo comunicaron al aire y entonces por las radios le habla fulano de Taro, le habla el coronel Francisco Camaño, jefe militar de las tropas, de los combatientes constitucionalistas. Los norteamericanos me acaba de informar que están entrando y desarmando y agrediendo a nuestra gente en la cabeza del puente. Fuego con todas las armas contra ellos. Repito, repito, fuego con todas las armas contra los norteamericanos. Los comandos eran en las azoteas, se hicieron 40 comandos. Si los yanques entraban, quemar la ciudad y nos dijo esta palabra, que los cadáveres de nosotros quedaran encima de la ceniza, pero que quemáramos a Ciudad Nueva para demostrarle al mundo quiénes éramos los dominicanos. Forzado por las circunstancias, tiene que negociar. Es decir, los constitucionalistas no teníamos ni armamentos, ni alimentos, ni soporte político, ni medios de comunicación como para soportar un sitio, un asedio. Y es cuando se decide negociar y salen varias fórmulas, entre ellas la de Héctor García Godoy, que era vicepresidente del partido reformista de Balaguer, para que fuera el gobernante provisional. Después del intento de asesinato contra Camaño en el Hotel Matún de Santiago, son deportados los militares constitucionalistas con la máscara de designaciones en el exterior. Claudio Camaño falleció tras un accidente de tránsito. Sus parientes más cercanos afirman que fue víctima de negligencia médica por parte de las clínicas donde procuraron atención profesional y no fue ingresado, algo que aún está bajo investigación por parte del Ministerio de Salud Pública. La semana entrante les presentamos nuestro ya tradicional día con los candidatos. Es nuestra cuarta jornada con los principales aspirantes a la presidencia desde el año 2004. Esta vez salimos con el presidente Danilo Medina y con Luisa Binadera. Algunas personas dicen, es un poco rígido. Yo tengo un problema aquí en la cervical. ¿Tú sabes lo que va a haber, Alicia, el día de las elecciones? Es un ajuste de cuenta. Sin embargo, los sondeos dicen lo contrario. No hay unanimidad en términos de las encuestas. Y yo le garantizo a usted que en el gobierno nuestro se va a reducir por lo menos en un 50% la delincuencia. ¿Cómo usted puede prometer que va a reducir la delincuencia en un 50%? Que lo vamos a presentar a final de este mes. ¿Dónde están los reformistas en todo esto? Normalmente están en todas las campañas. Hoy no se ve esa muestra. ¿Dónde están las mujeres que le vamos a duplicar de 825 pesitos a 1.650 pesos? Usted va a aumentar al doble gran parte de los subsidios que hay actualmente. ¿Subsidios? ¿Cuál es el subsidio? ¿Cuántos vehículos usualmente van en esta caravana? ¿Se ve un derroche, un dispendio de recursos? Yo no le puedo prohibir a una gente que simpatiza con mi campaña que, por ejemplo, flotee su vehículo. ¿Qué tan importante es la familia? Mi familia es todo. Yo por eso ya quisiera terminar la carrera política. Usted era antireleccionista. ¿Qué cambió? Bueno, yo me opuse a un tercer periodo. O sea, no hay posibilidad de que usted apoye otra reforma para otros cuatro años. Si usted y los candidatos del PLD tienen las mejores propuestas, ¿por qué no acudir a un debate? ¿Al debate? Espérelo el próximo lunes en El Informe. Así nos despedimos en esta noche como siempre. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en solo minutos en Noticias S. Gracias. ¡Gracias!